Si es que no fue correcto Entiendo mi error Esperaba un pretexto de ti Pero fue el momento que a mi me llego Un mensaje de texto que decía si Tengo ganas de ti y tu ganas de mi Tal vez sea un error pero quedaste en mi Tengo ganas de ti y tu ganas de mi Haré que se repiten y no sabrán de ti Yo sé que esto no será solo un dvd porque otra noche yo a ti te veré No solo en mi mente yo te atenderé Yo no molestaría si tu verme no quisiera pero me enteré que tu quieres verme también Bebé, sal de esa rutina si tu me quieres ver Sé que te la juegas me la juego también Me la juego otra vez Bebé, sal de esa rutina si tu me quieres ver Sé que te la juegas me la juego también Y te digo porque Tengo ganas de ti y tu ganas de mi Tal vez sea un error pero quedaste en mi Tengo ganas de ti y tu ganas de mi Haré que se repita y no sabrán de ti Y yo te paso a buscar Por cielo y por mar yo te voy a llevar Para que a mal nadie te vaya a encontrar Porque este amor no tiene final, no tiene final Es una adicción que no quiero superar Que conmigo te dé pie, que con él te sientas mal Si lo puedo evitar yo lo veo en tu mirada Con esos ojitos que me hacen enamorar Quiero que te vayas conmigo A otro destino Solo es tu y yo Quiero que te vayas conmigo A otro destino Solo es tu y yo Tengo ganas de ti Y tu ganas de mi Tal vez sea un error pero quedaste en mi Tengo ganas de ti Y tu ganas de mi Haré que se repita y no sabrán de ti Y yo Esto es Campero Records Emma Santos Santos G G G G G G G Gino C'est music Gracias por ver el video.